Vamos a olvidar, como te crees, crees que te amas por sinceridad. Solo si me importo, a todo el pasito, es alito el mío, dejo el tinto el mismo que no quieras amar. Solo si me importo, dejo el alma del tinto, dejo el tinto el mismo que no quieras amar. Solo si me importo, solo si me importo, solo si me importo, es alito el mismo que no quieras amar. Mira que te amas por sinceridad, te amas por sinceridad. Óyeme, espero que te amas por sinceridad. Solo soy un hombre enamorado de mí, enamorado de mí. Aunque ese símbolo me odio, por casi una vida esperada. Yo, yo renunciaría a todos, sean tus días, me quisieras. Solo soy un hombre enamorado de mí. Y me importo ni en su control, y yo renunciaría a todos выступos. Solo soy un hombre enamorado de mí. ¡Usted amas por sinceridad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!